Queremos agradecerle fundamentalmente a Romina, que es representante de Desarrollo Social de Nación, pero ya está aquí en Córdoba, y es la referente que tenemos con la cual el Secretario de Participación Social, Adrián Vitali, se ha conectado y ha hecho todas las gestiones necesarias para traer este, digamos, este programa del monotributo social que es tan importante para todos los sectores vulnerables y creo que es una excelente gestión que se articule el municipio con Nación a través de nuestros referentes de Nación en provincia. Creo que es importantísimo estas gestiones porque va a llegar a mucha gente y va a cubrir muchas necesidades dando realmente herramientas y evitando el clientelismo. Y queremos romper con el paradigma que si yo no tengo trabajo es porque nadie me lo da, yo puedo generarlo a través de los saberes propios que tiene la gente, que es lo que intentamos hacer, y este monotributo social es una herramienta que apunta a eso, a fortalecer y a incluir los saberes de la gente que se transforman en trabajo y esa inclusión es a través del aporte jubilatorio, a partir de una mutual y los visibiliza y les da un rol importante en la comunidad. El monotributo social es una herramienta de inclusión, en donde permite que esas personas que estaban colgando del sistema, que no podían formalizar su actividad, lo puedan hacer, puedan crecer en su actividad porque el poder facturar abre nuevos mercados, el tener una cobertura de salud, que eso es muy importante no solo para el titular sino para el grupo familiar y además tener aportes jubilatorios. La idea es que ayuden a crecer en las actividades independientes, sea de productos de bienes o de servicios, pero sí fortalecer lo que es independiente, dejar el uso de esta herramienta para emplear gente, es el nuevo fomento ahora que estamos tratando porque la herramienta se venía mal usando hace un tiempo y bueno, gracias a Dios ahora con el fomento estamos tratando de concientizar que esto es para actividades independientes. Este trámite es de inscripción personal y gratuito, porque también hay que aclarar la importancia de eso, ¿no? Gratuito. Y con personal del ministerio, ningún contador. En este caso, la gente que esté interesada en tramitar el monotributo social, hoy vamos a estar haciendo inscripciones y si no, se acercan acá y está Celina en donde toma el pedido y nosotros venimos desde Córdoba a tomar la inscripción. El trámite tarda aproximadamente 45 días. ¿Por qué se demora tanto? Porque tenemos que hacer cruce de datos. El perfil del monotributista social es una persona que tenga una única actividad que va a ser la que va a blanquear esa actividad, ¿sí? A través del monotributo. No puede tener más de tres motos y en caso de que tenga un auto, ese auto tiene que tener más de tres años de antigüedad, es decir, del 2013 para atrás. Ese es el perfil de la persona. Por eso tenemos que hacer todos los cruces de datos y tarda 45 días el trámite. El costo del monotributo social es de 209,50. ¿De dónde sale este monto? Es el 50% de la obra social del monotributo general, ¿sí? El otro 50% lo pone el Ministerio. Entonces a la obra social igual llega el 100%. Por eso la diferencia entre 600 que pagaría cualquier persona que se va a inscribir en AFIP con los 209,50. El resto está todo subsidiado por el Ministerio de Desarrollo. Para la inscripción se necesita fotocopia del DNI, elección de la obra social, nacional y sindical. En caso que quiera adherir a la familia es 209,50 por el titular, 209,50 por cada familiar que adhiera. Puede adherir hijos y conyugue o esposo que es el grupo primario. Para adherirlo a la obra social tiene que traer fotocopia del DNI de cada familiar, fotocopia de la partida de nacimiento en caso de los hijos, fotocopia de la libreta de matrimonio, certificado de concubinato en caso de la pareja. Es la categoría más baja de AFIP, ¿sí? La categoría B. Con la diferencia que el monotributo social puede facturar hasta 72.000 pesos anuales. La categoría B de AFIP es 48.000, ¿sí? Al monotributo social se le dio la ventaja de que se le aumentó ese monto. Obviamente quien controla que la persona esté facturando, que renueve su talonario todos los años, es AFIP. No tiene que pagar ingresos brutos mientras sea monotributista social. El único espacio donde se realiza el trámite es acá, ¿no? De lunes a viernes. Estamos atendiendo al público a partir de las 7 y 30 horas. Estamos atendiendo, bueno, diariamente y siempre coordinados con ellos.